Bueno, se estuvieron realizando trabajos en el club atlético San Miguel, estamos con el presidente de la comisión, cuéntenos qué se hizo en el quincho del club. Estuvo gente de la empresa Zenone de General Rodríguez, que son los que hicieron el quincho. Teníamos un problema de hace bastante tiempo, que es que un sector del quincho se llovía. Hay un sector del quincho que ya nos dijeron que no tiene solución, porque se le cambió la caída. Cuando a estos tipos de construcciones se le cambia el ángulo de caída, tienen estos problemas, ya nos dijeron que lo vamos a seguir teniendo, pero bueno, por lo pronto la solución inmediata era cambiarle la paja, ya que si nosotros le poníamos chapa, que es la solución definitiva, la paja de abajo ya estaba en mal estado y se iba a seguir deteriorando. Bueno, vino ayer gente de la empresa Zenone de Rodríguez y realizó un cambio de baja de 11, casi 100 metros cuadrados. Nos dijeron que iban a tardar dos días y bueno, no, gracias a Dios, en un día lo terminaron todo. No sé si tiene algún contacto con San Pedro, por la noche llovió para probarlo. Y no, funcionó bien, funcionó bien, gracias a Dios. Y nos contaba que en esa parte que por ahí va a seguir teniendo inconvenientes, estaba la posibilidad de poner chapas y ya estuvieron averiguando por los presupuestos. Sí, en realidad estuvimos averiguando presupuestos porque la idea era ahora hacer el cambio de chapa para que sea algo definitivo, no tiene sentido ir haciendo parches. Pero cuando empezamos a averiguar y a hablar con la gente que sabe, nos mostraron que había algunos paños de la cobertura de la paja que estaban ya en muy mal estado y que había que cambiarlos. Y bueno, primero cambiamos esto y después el año que viene o el otro, quien esté a cargo del club va a tener que saber que va a tener que poner paja antes que se pudra esto, para poder utilizarlo. Entonces de abajo quedaría un quincho y de arriba quedaría todo techado de chapa.